Falleció, dejó este mundo el primero de marzo porque recién ahora se dio a conocer por parte de la familia el señor maestro Akira Toriyama Cuando me enteré sinceramente me dolió, no voy a decir que no Ahora, yo lo único que tengo para decir es lo siguiente Fíjense lo que dijo Ichiro Oda, creador de One Piece, entre otros autores que lo consideran como un maestro Y yo lo único que tengo para decir con respecto a Dragon Ball Que Dragon Ball es una serie que me gusta muchísimo a pesar de que yo tengo un tatuaje de los caballeros zodiacos, etc Que no va a existir, no en lo pronto, al menos yo lo creo así Una serie como la que fue Dragon Ball con la influencia que tuvo, tiene y va a tener, va a seguir teniendo El poder de Dragon Ball es la influencia que siempre tuvo, al menos creo yo eso Seguramente sale un clip, yo quiero saber que opinan ustedes en la caja de comentarios